Buenos días, buenos días mi gente de parte de JL Videos Colombia, nos dirigimos a la vereda Varsovia, señora, la vereda Varsovia, nos dirigimos, ya les comentaré más acerca de que se trata este video, ya saben mi gente linda, venimos con soluciones de sistema fotovoltaico, ya saben mi gente para que estén pendientes, bendiciones para todos. Bueno mi gente en el transcurso, hacia la vereda Varsovia nos encontramos, varios imprevistos, varios percances, pero igual todo salió bien gracias a Dios, miren como pueden ver, nos encontramos muy bien. Encontramos el tema del ganado, miren como está el ganado, fue un poquito difícil pasar, pero pudimos lograrlo, el ganado en la mitad, pero esas son cosas que hay que darle gracias a Dios, porque son cosas que no se ven todos los días de parte de JL Videos. Bueno mi gente y seguimos y seguimos y aquí estamos con el ganado. No se preocupen, sigan viendo el video, el ganado, no se que le va a gustar. Bueno mi gente, como pudieron ver ya pudimos salir del percance en que estuvimos, pero ya muy pronto estamos llegando a la vereda Varsovia. Acabamos de llegar a la vereda Varsovia. Mi gente, ya les muestro la vereda. Es una vereda muy pequeña, pero muy bonita. Sí, 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 sí. Bueno mi gente. Sí, 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 sí. Bueno mi gente linda de YouTube. De parte de JLVideos Colombia, que termina nuestra experiencia en los llanos. Si te gustó dale like, comparte y suscríbete a mi canal para que veas más contenido. Bye bye, bendiciones para todos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.